Llegaste tú Llegó el amor cuando ni lo esperaba Y renació una esperanza aquí en mi corazón Volví a reír, volví a soñar, volví a cantar de dicha Y doy gracias al cielo porque me trajiste la fe de vivir Y doy gracias al cielo porque me trajiste la fe de vivir Y desde entonces con gran emoción canto a la vida Le canto al amor que tú eres toda, toda mi pasión Siempre Música 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 Tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día me lo daría Como la baile a la gele y mi mejilla, ¿cómo es? Esta es la fiesta, porque la ruina es que ella esta noche Así que vede a contigo, que la corriza es para contorear El contorreo está llencido, la autoridad ya está tocando Pero la gente ya está abalando Y lo que quieren es que me gustó yo Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Y el contorreo Si tú eres de mí de mí Con el rollo brillante noche No se vea contigo Y no se vea contigo Para contorrear El contorreo está llencido Hoy nadie está tocando Pero la gente se está jugando Y lo que quieren es que me gustó yo Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Ayacan, 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 ayacan Ayacan, 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 ayacan Y esto sobre todo Gracias por ver el video